Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dome una vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Partime el paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Love you can't get Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Mándase en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Y por siempre te amé I love you, girl, 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 love, baby Bata en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada ano Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada ano Por ti me la paso, imaginándote Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo sin rumbo, sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce y vacile tú, baby Romántico, pero le metemos brutal Más troceles Anda sin pecar esa nena todas horas Te pongo en la puerta, tú me descontrolas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso imaginando que Yo en vivo contigo me casé El que produce sólo siempre te amé Love you girl, 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 girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mi mundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas con colas, por ti me la paso imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé.